Siempre quise ser campeón del mundo y nunca perder la nobleza Y por decir la verdad, ahora me quieren cortar la cabeza Cuidado con ponerte la espalda, la número 10, la número 10 Te tiene la cruz y los clavos, si estás al derecho y ellos al revés Cuando todos se lavan las manos, sacrifican a un ser humano Yo tengo muchos hermanos y una hermana muy hermosa que se llama Libertad Nunca perdí la ilusión, ya tengo mi propia canción Quiero batalla, esta boca no se calla, pero si puedes decirla de verdad Yo te di felicidad, me diste tristeza, ser campeón del mundo pesa Pero puedo darte una sorpresa y no me sentaría en tu mesa No me canso de vivir, no quiero sufrir y sigo queriéndote Estoy solo y sigo esperándote hasta que vuelvas conmigo otra vez Siempre voy a ser campeón, voy a ser rey lusa y el rey león No voy a pedir perdón, si a mí me gusta la acción Yo tengo el corazón herido por vos, pero tengo corazón